Hola, soy Miss Molina. ¿Estás listo para aprender hoy? Vamos a crear un juego de memoria. Vas a necesitar dos hojas de cualquier color, crayones y tijeras. Vamos a dividir cada hoja en cuatro partes. Ahora vamos a abrir las hojas. Ahora vamos a cortar las hojas. Prepárate. Ya hicimos una, ahora nos toca la segunda hoja. Ahora vamos a dibujar los números y unos puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a mezclarlas y les vamos a dar vuelta. Ahora levanta de dos en dos para encontrar la pareja. Seis. Diez. Tres. Tres. Ahora puedes divertirte haciéndolo tú. No te olvides al final guardar tu material en una bolsa para utilizarlo en otra ocasión. Ahora es tu turno. ¡Hazlo tú!